Hola, soy Sergio de Maná, y bueno, he tenido la oportunidad de ver y de conocer a muchas grandes artistas y grandes voces alrededor del mundo. Y la verdad, cuando escuché a Gina Álvarez, me quedé impresionado, impactado, emocionado con su voz, su timbre de voz, su personalidad, con esa simpleza con la que hace las cosas, y denle una checada, les va a encantar. Vuelve mi amor, que somos mar y arena. Esa niña que se cree dueña del mundo, te controla por dinero y sin amor. ¿Dónde estás? Vuelve mi amor, que somos mar y arena. Somos como mar y como arena, tú eres vida que me oxigena, te llevo hasta las venas, por favor, ya vuelve. Que me muestro de la pena, es que somos del mar y arena, que te llevo en las venas, por favor, ya vuelve a mí. Enrujado, enajenado, alguien vive en un error, engañado, atorado, alguien vive en sin amor, ¿Dónde estás? Vuelve amor, que somos mar y arena. El amor que nos soñó es mucho más grande, más de lo que nos quiere separar. ¿Dónde estás? Vuelve amor, que si no vuelves, me voy, me voy a morir. Somos como mar y como arena, tú eres vida que me oxigena, te llevo hasta las venas, por favor, ya vuelve. Que me muestro de la pena, es que somos del mar y arena, que te llevo en las venas, por favor, ya vuelve a mí. Voy a salir a la calle, y gritar con fuerte voz, y quitarme esa espina, y pedirte mi perdón, pedirte mi perdón. Somos como mar y como arena, tú eres vida que me oxigena, te llevo hasta las venas, por favor, ya vuelve. Que me muestro de la pena, es que somos del mar y arena, que te llevo en las venas, por favor, ya vuelve. Que me muestro de la pena, es que somos del mar y arena, me ríos, te lloro, te afloro, tú dices que a tu piano va a volver. Que me muestro de la pena, es que somos del mar y arena, me ríos, te llevo en las venas, por favor, ya vuelve. Que me muestro de la pena, me ríos, te llevo en las venas, por favor, ya vuelve. Que me muestro de la pena, me ríos, te llevo en las venas, por favor, ya vuelve. Que me muestro de la pena, me ríos, te llevo en las venas, por favor, ya vuelve. Oh, crack.